¡Gracias! 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 la mitad de la cancha, está buscando ayuda le entrega el balón a Sander, Sander indica jugada con su mano izquierda sale por el compase para Huerta, Huerta a buscar entrada ofensiva, lo persigue Vasallo, viene Huerta frente al desatrás a Peter, se va al cristal como Raffi por su casa y a eso se acabó la jugada a gozar con los fieles ganas Tazot, Yoto La Guadilla 8-9-1-7-7-7-7 a territorio ofensivo viene Yotip entrega para Peter brincado la sirvió a media distancia, se acabó la jugada y eso basta, ganas Tazotillo Cachancari, los campeones nacionales del ahorro 8-4-4, los piratas dominan a los capitanes, restando 8-7 en este primer parcial, Sander a territorio ofensivo le entrega el balón a Huerta, le pone presión defensiva a Demetrius Nikol viene Huerta, entrega el balón a Sander, se va al cristal falla, lucha, rebote, la tiene Alexis Colón, el cristal y Fabio se intimidó con Peter sale Coyagratero, le entrega ese balón rápidamente a Justin, hasta el territorio ofensivo a los capitanes, Vasallo se levanta, brincado Tepahuey, se acabó la jugada a Bárkenlo, ganas Tocentro cardiovascular de Manatil 8-6-2, los piratas restando 7-42 el juego con la fanaticada Quería Vela quien hizo Raymond Danosa, undercambio de acción buscando dejar a Peter John, no lo hace, entrega para Darfili, brincado a media distancia, ahí va el otro se acabó la jugada y eso basta ganas Tocentro, Chigandini, asociados abogados a un servicio de Arecibo 10-6, Justin, viene al territorio ofensivo por los capitanes se postea gran derol bajito, le sale al paso Darfili, quiere jugar frente a él estaba bien marcado por Darfili, lo quiere mover ahí en la pintura, misión imposible Tepahuey, la sirvió muy bien, completó la jugada canasto leche fresca tómela usted a su salud 10 por 8 por 2 al frente de los piratas restando 7 con 6 en el primer parcial Sander, en el lateral el que le entrega para Darfili perseguido por Graterol lo quiere retar Tepahuey por el lado prohibido falló, el rebote la tiene Peter John Ramos entrega para Graterol el mismo cruce a la mitad de la cancha de canasto a canasto rompimiento rápido entrega para Justin brincado falló rebote se la lleva huertas huertas de canasto a canasto renaugada recibe falta personal de Graterol no cometas falta siempre visite colmado San Antonio Extra en Quebradillas donde usted con pocos chavitos llena su carrito se produce la falta personal la primera de Windy Graterol primera para el intento de los capitales primera falta personal que se produce en este juego restando 6.50 bien jugado bien Rafi sí señor aquí viene el territorio ofensivo los piratas en el poste alto la está indicando Sander con su mano izquierda la maneja con la derecha le pone presión Justin entregó para Huertas puente aéreo con Sander recibe el balón pero no puede capitalizar ahora sí se va frente a él en cortosiones lindo falla ripostó Sander lindo espectacular y va de sucierca bonas unadas y eso basta canasto nortecarquía de Arecibo y Hyundai de Isabel a la combinación perfecta del ahorro 12 por 8 viene Vasallo no puede ser entrega a Justin brincado la simple falla el rebote se la llegada al Philly sale con pase a Sander Sander cruza la mitad de la cancha viene de canasto a canasto cruza la mitad entrega para Huertas Huertas agresivo buscando entrar en la ofensiva pirata restando 6.16 12.8 los piratas dominan la escena de 4 Huertas cambia dirección da un giro cruza para Sander viene cortando a retar a Peter lo recuza acabó la jugada y eso basta canasto cosa dorada Beach Resort en Isabela 14 por 8 los piratas dominando aquí los capitanes en el polizón pirata Raymond no Peter John Solito donde él le gusta y falló el rebote la tiene Darrell Philips entrega para Sander adelanta con Huertas viene Huertas a retar a Vasallo cambia dirección se va a retar entrega para el Bebo Rojas Bebo atrás con el pase entrega para Derrell Philips el Bebo utilizando la tiene Huertas Huertas con 8 para ejecutar buscando ofensivas cierra frente él tiene a Peter de frente se la cruza ahora para el Bebo la sirvió lindo de 3 salió a eso a gozando los piratas canastazo escuelas de feritos electricistas de Isabela 17 por 8 braveando el Bebo Alexis Colón en la cancha pirata Vasallo de Globito la sirvió canasto Doctor Laurido saludos Eridan y su hijo allá en sintonía con esta transmisión restando 4.40 17.12 Vienes Ander al territorio ofensivo manejando el balón Justin le pone presión la maneja con el pase allá al Bebo Alexis Colón entregó para Huertas brincado la sirvió y falló el rebote por la suelta le cae Vasallo adelanta para Justin de canasto canasto la cocinita ahí va eso de bueno tremendo pero hay gol canasto canasto el fogón de abuela restaurante y el café de Andrés en Camus por el caballo bien alto Justin un gran que se trepa bastante bien arriba estuvo por allá arriba sobre el canasto para bloquear ese balón 17.14 los piratas detrás restando 4.21 Sander viene al territorio ofensivo lo persigue Justin va hacia el otro al izquierdo entrega el balón a David Huertas Huertas entrando en esta noche tempranito ofensiva por los piratas sigue Huertas viene a retar a Peter pasa a la base se va lindo lo retó y lo consiguió se acabó la jugada Márquez demostrando que hay determinación Huertas en este juego 19.14 restando 4 minutos en este primer parcial la maneja Justin en el lado de los capitanes lo persigue Sander Sander le da ventaja en estatura luego que la pierde se va al suelo Sander haciendo la gestión defensiva con 10 para ejecutar con dificultad Justin frente a la defensa de Sander entrega ya para el número 7 Demetrius a buscar ofensiva está buscando entre ofensiva el nuevo color lo persigue entrega para Justin brincado la sirvió fuera de balance buen carácto para el de 13 se acabó la jugada Márquez 19.17 restando 3.36 aquí viene a dar el fili recibe el balón recibe falta personal de Windy Graterol su segunda óyame no cometa falta tome leche fresca sí señor cuando restan 3.35 19.17 Sander a sacar con 20 para ejecutar bajo el canasto ofensivo de los piratas bueno Goofy si usted está buscando un Toyota puede puede ir a Toyota de hecho Sander es un armador alto para marcar a Justin la ventaja en estatura utilizando la estrategia el dirigente Carlos Calcaño defensivamente hablando aliento distancia se acomoda con la derecha coló en su primera ocasión canasto colmado San Antonio Extra donde usted con pocos chavitos llena su carrito 39 por 32 se acomoda nuevamente Justin aliento distancia con la derecha y falló en esta ocasión el rebote lo tiene Angelos Reyes entrega para Sander Sander lentamente al territorio ofensivo presto a cruzar la mitad de la cancha lo persigue Justin cambio dirección recibe una tremenda cortina de Angelos Reyes lo deben imaginar Angelos se levanta tirada libre de dos y falló en bola suelta rebote la lucha Sander la tiene entrega bajo el aro Dare Philly se va al cristal falló en lucha rebote la tiene propio Dare frente a tres capitanes se sale debajo del canasto entre el balón a Carmelo Antralín ni corto ni perezoso ahí va eso se acabó la jugada a gol cerco los piratas un paso norte Carquilla de Arecibo y Hyundai de Isabela la combinación perfecta del ahorro pasa a ellos falló el rebote Carmelo Antralín entrega para Sander largo para Huertas a buscar ofensiva restando 6 con 20 viene a retar a Peter no lo hace errático el pase no lo ha pudo retener Carmelo Antralín ya recibió Aguadilla 8-9-1-7-7-7-7-7 Toyota de Aguadilla 42 por 34 los piratas en ventaja aquí en el coliseo Raymond Dalmado donde tenía que ser como dice Rafa estando 5-27 la maneja sigue entrega el balón a Phillip Phillip buscando viene a David Cortés buscando entrar la ofensiva pirata cruza el balón con Huerta se levanta la sirvió de 3 y falló Sander la deposita en el remate y ve el otro se acabó la jugada y eso basta ganasco Doctor Carlos Hernández el pediatra de Quebradilla 44-34 se sostienen los piratas de 10 restando 5 con 7 entrega el balón ahí a buscar ofensiva Demetrius Demetrius se levanta brincado bien lejos profundo y falló el rebote la tiene Angelo Reyes Angelo entrega para Sander Sander cruza la mitad de la cancha pero atrás izquierdo frente al banco del recibo cruza el balón Adore Phillip quiere entrar en la ofensiva frente a Demetrius va frente a él le aventaja en físico va bien incómodo la sirvió y falló repostó Angelo Reyes falla rebote Angelo Reyes al cristal ahí va ese buen ganasco de Angelo Reyes ganasco el Pogón que abuelas restaurante y el café de Andrés en Cabull ahí está Graterol argumentando en la jugadora oficial ya que le marcaron falta personal el oficial le indica que se aleje amigos cuando restan 4.46 se produce la tercera de Willy Grato ahí va eso logró los dos completó la jugada y eso basta y tomó leche fresca ahora van a sacar los piratas porque hubo falta técnica 48 por 34 dos piratas dominando aquí a los capitanes adresivos el colisor Raymond Dalmau restando 4.46 en el segundo parcial del primer tiempo la tiene Sander el balón al territorio ofensivo los piratas a tratar de articular una nueva jugadora ofensiva salen con pase a Carmelo Antron este para Angelo Reyes a su vez para Huerta entrega para Carmelo en la media al uno de los tres puntos más chineando ahí con ese balón Sander quiere retar a Masayo lo deja atrás sale con pase a Carmelo Carmelo hace un fake se levanta la subió de tres y falló lucha en el rebote ahí va la suelta la tiene Huerta la rescata Huerta jugada muy buena bien experimentada bien organizada David Huerta entregó para Sander con 18 para disputar 4 con 17 entrega a Carmelo Antron Angelo va a retar a Peter va a Angelo frente a Peter el cristal falló el rebote Darry Phillips va a suelar recibe el balón y recibe falta personal no cometas falta GMC Autosailers en Camus la cometa Demetrius Nichols cuando restan 4 con 12 tercera colectiva de los capitanes los piratas tienen 2 48 por 34 restando 4 con 12 segundo parcial conclusión del primer tiempo están a palo limpio a Angelo Reyes con Peter Dios Ramos oígame cualquiera se meta en el medio esos dos ahí sucio o difícil Raffi están a palo limpio jugando buen físico ahí en el aire la pintura como le gustan a los amigos fanáticos por ahí viene Tuto Cayo Raffi la va a sacar Huertas por los piratas con 24 para ejecutar Huertas en el canasto ofensivo recibe ese balón está buscando y va a pasar entrega para De Fili intercepta el quinteto de recibo viene allá Justin de canasto canasto entrega atrás a Demetrius la sirvió profundo y falló el rebote la tiene Carmelo Antron rebote de Carmelo entrega para Sander Sander viene a capitalizar el patrón ofensivo del quinteto de los piratas entrega para De Fili Dale toma la línea de base recibe falta personal de Demetrius Nico no cometas falta GMC Auto Sales en Camuy estando 3.55 48 por 34 ahí está De Fili consultando a su dirigente Carlos Calcay viene lentamente a territorio ofensivo para dos envíos desde la línea el tiro libre a ver si toma leche fresca y que lo haga a su salud siempre hoy llame salud 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 mucha salud y bendiciones a todos los compañeros diferentes emisoras y medios de comunicación informándole que acaba De Fili de colar en su primera ocasión 49-34 se despegan los piratas va el otro sirvió los dos ahí va eso se acabó la jugada la marca los piratas dominando 50 por 34 a los capitanes aquí en la guarida restando 3.47 la tiene Peter John en el poste alto segundo parcial entrega para huertas lo persigue huertas le pone presión a David Coté se entregan para Justin la perdió con Sander viene Sander de canasto a canasto ahí va la gastada falta intencional el equipo agradecido la comete Justin agarrando a Sander cuando iba prácticamente solo le había quitado el balón lo agarró por lo tanto es falta intencional no cometas falta imprenta San Rafael en el barrio Cocos en Quebradilla auspiciando esa transmisión bueno el juego se ha tornado físicamente bien fuerte de Goofy estando 3'37 del segundo parcial de la conclusión del primer tiempo dominan los piratas a los capitanes 50 por 34 y Sander vendrá a la línea de tiro libre en la falta personal intencional que recibiera de Justin por el quinteto de los capitanes de Arecibo se dio su primera falta la quinta colectiva del equipo de Arecibo y esta en la línea de tiro libre el quinteto de Arecibo con Tomás Sander tratando de recuperarse recibió un golpe bastante fuerte en la caída se acomoda Tomás Sander aviento distancia precisión falló en su primera ocasión falló porque no tomó leche fresca tómela usted a su salud siempre recibió un golpe bastante fuerte está bien resentido ahí en el hombro se nota desde aquí falló ese lance y él es un buen tirador de la línea de tiro ya se acomoda nuevamente aliento distancia con Echa colo en esta ocasión canasto N.J. Brental alquiler de sillas y mesas 51 por 34 todavía está bien resentido ya su brazo derecho restando 3.37 va a sacar huertas por el quinteto de los piratas de Quebradilla el oficial le pregunta a Sander que se siente bien él indica que sí recibe el balón vamos a ver ahora viene a territorio ofensivo la maneja bien un armador alto usó la mitad de la cancha sale con pase Angelo Reyes Angelo marcado por Peter Joe Ramos entrega para Darrell Philippe perseguido por Vasallo la ventaja Philippe en fortaleza física Vasallo entrega para Sander restando 9 para ejecutar 3.20 entrega para Huerta 7 segundos sigue todo el camino Huerta entrega a Darrell Philippe Darrell le hacen el abrazo del oso sin consecuencia falló lucha en el rebote en bola suelta la tiene Justin de canasta con el otro al izquierdo usó la mitad de la cancha rápidamente el balón atrás David Cortés brincado profundo la sirvió y falló pero iba a la cantada están indicando que hay falta personal no cometas falta mundo de manualidades en Quebradillas bueno Rafi como indicabas hace un ratito están jugando físicamente bien fuerte ambos quintetos y señor mueblería la galería del pirata en Quebradillas sin verificación de crédito allá está el pequeño gigante Ángel Rivera esperando por ti saludo para Angelito que está por ahí como dirían buen fanático están a palo limpio restando 3 minutos 6 segundos segundo parcial